¡Como nos gustan las escuelas de Jota de nuestra comunidad! Esas ganas, esa ilusión que traen siempre, ese podrío, esa cantera que vamos a disfrutar dentro de muy poco tiempo. Hoy viene a visitarnos una escuela de Jota de la ciudad de Zaragoza. Muy joven esa escuela, pero está dando que hablar, cada vez es más y más conocida. Con todos ustedes, la escuela de Jota de Parque Goya. ¡Gracias! Jota de Parque Goya En Zaragoza ha abrido el nuevo bolero de esta gran ciudad. Vamos a pintarlo en enero, después de sus aguas les han empilado. La Forana y el Dorico, que son sus paridos con su gracia y sal. Después que lo han bautizado, al son de sus locas se echan a bailar. ¡Gracias! 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 Para ti para los profesores, ¿también? ¿También? ¿Trabajáis mucho? ¿Os esforzáis? Muchísimo. Voy a preguntarles a los profes. ¿Qué tal trabajan? La verdad, es que mucho, mucho se esfuerzan y ponen mucha ilusión y se nota. Yo creo que se ha notado, vamos. Qué bien, qué bien, se ha notado, se ha notado, ¿a gustado al público? ¡¿A que sí?! Sí, han estado muy valientes, ¡gracias guapos! ¡Iris y Alfonso. Te estrenaron categoría Benjamín en el certamen! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es una alegría para ti, Esther. Las lágrimas se me caían cuando vi su nombre, vamos. No te lo podías creer en ese momento, ¿no? La verdad es que es un orgullo, la verdad es que sí, porque sudan mucho, ellos como pareja, todos como grupo, y la verdad es que cuando pasa algo así, vamos, no se puede explicar. ¿Cuántas gánicas tenían de venir a la tele? Muchas. Estaban nerviosos, venga, que vamos, bien. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Vamos y por fin. Y sí, sí, dijeron, primero tú, para dar ejemplos, y bueno. Y ahora les toca a ellos. Ya les toca a ellos, sí. Bueno, habladme de los profes, porque estáis vosotros al frente del baile, pero tenemos ahí, por ejemplo, a Sergio Sanz, al frente del canto, en la rondalla, contadme cuántos profesores estáis y quiénes estáis. A ver. Pues en la rondalla está Francisco Esqués, que es amigo, y luego el profesor de rondalla, en canto Sergio Sanz, Artús y Javier Las Marías, que también, como he dicho, son amigos. Y luego en baile nos ayudan también Pilar y Sara, que son también amigas, por supuesto, y luego las profesoras de baile. Bueno, pues un gran equipo, ¿eh? Un gran equipo en Parque Goya, con muchas ganas, con muchas ganas de triunfar. Oye, gente, insisto en lo de la edad, me llama la atención Alfonso Iris, la categoría de Benjamín, pero hemos visto a unos jovencísimos ya músicos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que hace poco que hemos empezado con la rondalla infantil, y cada día se apunta más gente, y la verdad es que saben defender perfectamente una Jota, o sea que, vamos, los mayores que tiemblen ya. ¿Qué futuro auguramos, esperáis, de este barrio, de esta vuestra escuela? Pues muy bien, porque, como hemos hablado, es un barrio muy joven, tiene una cantidad, una cantera muy potente, y bueno, nos tienen que retirar algún día, ¿no? Que nosotros no somos... Pero, hombre, a vosotros aún nos queda un rato, ¿eh? Esperemos. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Vienen pisando fuerte, y ya dan miedo, ¿eh? Ya dices, uy, ya puedo correr, que si no, cuando lleguen estos a mayores, nos barren del escenario. Bueno, en la actuación que hemos visto, de verdad, chicos, habéis estado muy bien, ¿eh? Se nota el esfuerzo, las ganas que habéis traído hoy al programa para estar hoy con nosotros. Bueno, y esto significa que vamos a seguir viendo un gran nivel en esta escuela, que es casi casi como una familia. Y un barrio que los quiere mucho. Por supuesto. ¿Qué pasó en el último pregón de las fiestas? ¿Quién fue el...? Pues que nos tocó a nosotros. ¿Qué me dices? Nos dijeron, oye... ¿Os animáis? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos dijeron, os animáis a... Porque la verdad... Vamos, no sé si está bien decirlo, pero la verdad es que nos quieren un montón, los críos, los papás y... Claro, cómo no va a estar bien decir eso, hombre. Y nos dijeron, ¿os atrevéis? Y dijimos, venga, vamos para allí. Sí, pues está muy bonita. Son orgullo y campeones para su barrio, para Parque Goya y también para la ciudad de Zaragoza. Claro que sí. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a disfrutar ahora? Pues ahora vamos a ver otra pieza, el bolero de Caspe también, y también la llevamos preparando un tiempo y con muchas ganas y mucha energía. Vamos a dejar el sitio. Con todos ustedes, de nuevo, la Escuela DJ de Parque Goya. ¡Gracias! Música De Castellote, al bolero le han traído, morena sí, de Castellote, al bolero le han traído, morena sí, de Castellote. Música 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 Merecen ese aplauso desde luego estos campeones, gracias, gracias a la escuela de Paque Boya por acompañarnos esta noche. Chicos, chicas, os deseamos muchísimo éxito, ¿vale? Gracias a la rondalla, al canto y al baile de esta joven escuela de Zaragoza, del barrio de Parque Boya. Bueno, ya ha llegado el momento de conocer quién es el ganador del primer premio metálico de este, dándolo todo más. A ver cómo se está.